Amigo, porque me ves como tu enemigo Cuando simplemente te digo Que estoy aquí, por ti, por ti Amigo, sé que necesitas alivio Desde que los dos decidimos Irnos de aquí, de aquí, de aquí Así que, volvamos otra vez Y yo, sin miedo voy Buscándolo Y al tiempo decirle que no estoy mintiendo Aunque es predecible todo este momento Parece temible lo que estoy sintiendo Pero somos firmes Llegamos al momento en el que nada importa Porque nada más nosotros podríamos hacer Así que dejaremos que el tiempo tranquilamente nos lleve al ayer Y si no hay nada que decir Y solo estamos junto aquí Y yo, sin miedo voy Buscándolo Subtitulado por Jnkoil Gracias.